Moradores de los asentamientos humanos Lomas del Sur, Palmeras del Golf y Los Conquistadores se unieron para exigir el retiro inmediato de una antena de telefonía claro, instalada desde hace semanas. Esta fuente de energía de tres cuerpos se colocó en el asentamiento humano Los Conquistadores y vecinos aledaños se sumaron a la causa de retirarla. A través de un memorial con firmas recolectadas advirtieron que si el municipio no les hace caso, tomarán otras medidas. Según el secretario general, Pedro Espinosa Risco indicó que en la manzana A, lote 15, donde ya se culminará los trabajos de instalación, no habita ningún vecino y acusó a los representantes de la empresa Claro de no dialogar antes de ejecutar los trabajos. No, o sea, nosotros ya hemos tenido un diálogo con la señora, la doctora Rosario, que es la representante de Claro, entonces donde nosotros bien claro le hicimos en el municipio que teníamos una reunión con el gerente de obras privadas y la señora representante de Claro y los dirigentes de Conquistadores y parte de la población, en que la población se oponía a la colocación de la antena. Por otro lado, una dirigente de un pueblo cercano aseguró que en otras ocasiones la empresa habría intentado colocar antenas y que gracias a un trabajo vecinal conjunto no lo permitieron. Los vecinos obstaculizaron el trabajo, evitando que los cuerpos de la antena sean colocadas. Nosotros somos, yo soy parte de la directiva de Viadomíctor, anteriormente la directiva que fue de la señora Sonia Zapata, como directiva tampoco, porque esa antena lo quisieron poner en Viadomíctor, mientras su directiva era señora y en el tiempo que ha estado ella no se permitió. Y nosotros como parte de la directiva que estoy ahora de 2015, 2016, estamos apoyando a los conquistadores que no permitamos. Que si nosotros como directiva en aquel entonces, cuando Claro quiso poner en Viadomíctor no lo permitimos, nosotros tampoco tenemos por qué permitir.